No es la primera vez que para este canal preparamos picaña. Y así como en ese primer video, hoy la vamos a cocinar con un toque especial. De entrada, no vamos a cocinar la picaña completa. El primer paso es cortar en contra de las fibras musculares para obtener piezas relativamente pequeñas. En esta parte se puede notar que el grueso ideal para la preparación de hoy es este. Aunque esta carne, incluso cruda, es muy suave, lo más recomendable siempre es tener un cuchillo bien afilado para no lidiar con esto. Ya que seccionamos toda la pieza, acomodamos en un recipiente o refractario para poder marinar con mayor facilidad. Primero, utilizamos 18 dientes de ajo pelados y 2 chiles serranos secos. Con la ayuda de este aparato, exprimimos los dientes de ajo sobre la carne y enseguida picamos los chiles secos y se los agregamos. ¡Suscríbete al canal! después agregamos un poco de salsa inglesa y por último la estrella de esta receta sazonador para parrillada coreana mezclamos muy bien todos los ingredientes que no queden pedazos de carne sin sazonar y dejamos descansar por lo menos dos horas pero creemos que lo mejor sería dejarlo durante toda la noche mientras la carne termina de sazonarse nosotros comenzamos a prender el carbón que es como vamos a cocinar estos cortes ya que esta vez tenemos trozos de carne relativamente pequeños la cocción será mucho más rápida colocamos a fuego directo y cocinamos por dos minutos después de esos primeros dos minutos movemos la carne pero sin voltear y cocinamos por otros dos minutos cuando se cumplan 4 minutos de sentencia Desde que pusimos la carne, ahora sí volteamos y repetimos el proceso. Cocinamos dos minutos, movemos la carne y cocinamos dos minutos más. De esta forma, en total cocinamos los cortes por ocho minutos, cuatro por un lado, cuatro por el otro y así alcanzamos un punto tres cuartos. Retiramos del fuego y dejamos la carne reposar. Para acompañar este platillo compramos soyu sabor yogurt y decidimos prepararlo con cerveza clara para resaltar los sabores de la carne marinada. Si te interesa saber lo que es el soyu, en la descripción te dejamos unos enlaces que pueden ser de gran utilidad. Tienes que meterlo hasta el fondo. ¿Lista para probar? Bueno, tú viste la preparación, yo lo hice, pero tú estabas desde fuera viendo, ¿qué te pareció? Un poco exótico, creo que va a ser muchísimo ajo, le echaste demasiado ajo, a ver. No sabía nada de lo que esperaba. ¿Cómo qué esperabas y como qué sabe? Esperaba que supiera mucho ajo y que supiera más dulce, como salsa de anguilas y saborcito dulce. Pero ni sabe ajo, ni sabe a dulce, sabe como bulgogi, como bulgogi y sabe como, no sé si es porque lo asocio con el bulgogi, me sabe como a zanahoria y a arroz. Y está muy rico, está muy rico. Pensé que se iba a sacar la carne, pero no. Ajá, el sazonador está muy rico, la verdad no tenía esperanzas cuando lo agarramos en el refri, pero está muy bien. Creo que casi no se siente el ajo y le eché sabroso ajo. Y lo que ya me pasó es que me tocó un chilito, el chilito está terriblemente picoso. A ver si te toca alguno. No me pica nada, ojalá que sí. Sí. Igual sí, con algo de chile sabe mejor. A ver esta bebida que tanto. Mmm, sí está buena. Es soju, ¿es dijiste que? No. Soju de Yakult y cerveza. Y cerveza, usamos una cerveza muy famosa de México que creo yo es parecida a la cerveza que se toma en Corea, entonces tratamos de improvisar con eso. ¿Cuando estuviste en Corea probaste algo así? ¿Algo así como el trago? No, no, como la carne. Pues el bulgogi, se parece mucho al bulgogi, el sabor de este sazonador y por eso con el recuerdo de Corea me llegó la inspiración para meterle tanto ajo, porque sí. Y también el chile seco, pero a menos que te toque un chile en esto, no pica. ¿Y la bebida? La bebida no, esa sí no la probé. Tú me la introduciste. Pero el soju solito sí, ¿no? El soju solo sí. Y la cerveza coreana también. Perfecto. Las verduras. Última pregunta. Ah, las verduras son para otro video que está en redes sociales. Comparada con la picaña adobada del video que está por aquí, ¿cuál ganó? Me gustó más este. Perfecto. No se les olvide de comentar en el video cuál les gustó más, si ya lo prepararon. Síganos en las redes sociales y suscríbanse al canal. Suscribirse, like, y todo lo demás. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!